Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Palabras le faltaron a Sergio Goyri para expresar el cariño que siente por su entrañable amigo Joan Sebastián, pues de esta manera dejó ver la gran amistad que los ha unido durante años. Joan es encantador, no bohemio lo que le sigue. A Joan le encanta agarrar la guitarra, siempre que vamos al rancho, pues la guitarra y nos vamos y le encanta enseñarme rincones, lugares padres que tiene ahí en su rancho y eso me encanta y nos canta canciones que tiene por ahí guardadas, que tiene miles de canciones este hombre porque es una beta inagotable de talento y está escribiendo y escribiendo y escribiendo, que es algo verdaderamente asombroso. Y fue así como expresó el dolor que le congoja ver a su amigo enfrentar la dura batalla contra el cáncer. A mí me duele siempre que un amigo está mal, o sea que un amigo esté mal tanto físicamente como moralmente, como económicamente, siempre me duele muchísimo más tratándose de un amigo tan querido como yo. Es por ello que de esta manera mostró el apoyo incondicional que le ha otorgado al rey del jaripeo en estos difíciles momentos. Buenísima, desde hace ya mucho tiempo, de verdad es un gran amigo, un ser humano con muchos valores, y apoyándolo en todo siempre, como amigo, como ser humano, como todo. Informó Olga, la chiquichavarría. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!